... Hoy vinimos a recorrer la Escuela Técnica Número 2 de San Fernando, una escuela emblemática, ubicada en el corazón de nuestro distrito, donde han pasado miles de alumnos a lo largo de toda la historia. La verdad es una escuela emblema para nuestra ciudad. Y hoy es parte del programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, que año tras año venimos invirtiendo entre todos los vecinos muchísimo dinero, muchísimos recursos para que nuestros pibes y pibas tengan las condiciones dignas para estudiar y para que nuestros maestros y maestras también en mejores lugares puedan brindar lo mejor de sí. Este año la verdad es una inversión muy grande, de más de 600 millones de pesos, donde dentro del programa estamos haciendo 7 escuelas a nuevo, donde justamente está la técnica número 2, la técnica número 1 de Islas, la secundaria número 17, la primaria número 38, el jardín 922, el jardín 927, y estamos haciendo un jardín nuevo en el barrio justamente de Villa Jardín. Va a quedar una escuela muy linda, ya el edificio es lindo porque tiene una distribución digna con dos núcleos circulatorios importantes, que estos núcleos circulatorios también se hace todo el piso nuevo de estas escaleras que tenían una cerámica muy fea. Y también otra cosa que se está haciendo nueva es, no se cambian de lugar, pero sí todas las instalaciones nuevas en los sectores de laboratorios. Este colegio cabe resaltar que es una escuela técnica y que justamente tiene varios laboratorios con diferentes disciplinas, entonces todo eso también se les está haciendo nuevo con sus revestimientos, sus instalaciones, sus mesadas, muebles. Para nosotros, ya lo saben, ya lo dijimos y lo hacemos año tras año, no hay otra manera, no hay otro camino que invertir en educación. La educación es el camino y para que ese camino sea más fácil de transitar tenemos que tener escuelas dignas y eso se hace con esfuerzo e invirtiendo recursos de todos los vecinos.